¡Suscríbete al canal! Y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Óscar Conde, quien nos acompañará como moderador el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros en el Sector Comercio. Con la temática titulada Sección 3, Reporte e Investigación del Accidente del Trabajo Sector Comercio. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Jesús Palomino Cervantes. Él es abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Auditor interno, OSAS, 18001 y docente universitario. Doctor Palomino, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Óscar. Placer en saludarte. Ingeniero Pablo, muy buenos días. Y a todos ustedes, queridos amigos comerciantes y personas del sector comercio y la ciudadanía en general en este casi mediodía. Hoy estamos con la tercera sesión de nuestra ruta y nos corresponde el tema, reporte e investigación del accidente de trabajo. Como es habitual, Óscar, siempre hacemos la evaluación de entrada. ¿Qué te parece si en este momento continuamos con ella? Adelante. Gracias, doctor. Damos inicio a nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza dos veces a lo largo del evento. Uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa. Y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo del evento. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. El trabajador debe avisar la ocurrencia de un accidente de trabajo. A, inmediatamente ocurra el evento. B, cuando salga de la clínica. C, cuando le expidan la incapacidad laboral de todas las anteriores. E, ninguna de las anteriores. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Les recuerdo a nuestros participantes que pueden formular sus preguntas por medio del chat a lo largo de nuestro trayecto. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, inmediatamente ocurra el evento. 85%. B, cuando salga de la clínica. 0%. C, cuando les pidan la incapacidad laboral. 0%. De todas las anteriores. 15%. En ninguna de las anteriores. 0%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. El empleador debe reportar el accidente de trabajo a la ARL dentro de. A, las 48 horas siguientes. B, los dos días hábiles siguientes. C, los dos días calendarios siguientes. D, todas las anteriores. E, ninguna de las anteriores. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, las 48 horas siguientes. 64%. B, los dos días hábiles siguientes. 11%. C, los dos días calendarios siguientes. 6%. De todas las anteriores. 15%. E, ninguna de las anteriores. 4%. Continuamos con nuestra última pregunta de este sondeo inicial. En el equipo investigador del accidente grave debe participar. A, un profesional con licencia de seguridad y salud en el trabajo. B, un representante del COPAS. C, el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. D, todas las anteriores. E, ninguna de las anteriores. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Les recuerdo que pueden formular sus preguntas por medio del chat a lo largo de nuestra acción educativa. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, un profesional con licencia de seguridad y salud en el trabajo. 8%. B, un representante del COPAS. 2%. C, el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 15%. De todas las anteriores, 75%. E, ninguna de las anteriores, 0%. Bueno, siendo los resultados de nuestro sondeo inicial. Damos paso a nuestro experto, el doctor Palomito. Muchas gracias, Oscar. Muy amable. Para la sesión de hoy, me he apoyado en la frase que un ciclista nirlandés, campeón del Tour de Francia, campeón de la Vuelta a España, nos entrega. Y dice, cada lugar donde nos sentimos seguros es un tesoro. Entendiéndose que hoy vamos a hablar de reporte de accidente, de investigación, se supone, se deduce que ocurrió un evento que no debía ocurrir. Entonces, he considerado que lo preferible es que usted abra su tienda, su taller de confecciones, su restaurante y no tenga ningún inconveniente ni ningún tropiezo. Por ejemplo, mire, yo atendí el caso de un hotel en cuyo restaurante una niña, cuando estaban preparando el samovar, se le vertió el alcohol y se quemó. Entonces, miren, ese espectáculo para los clientes, el alimento, obviamente hay quemaduras para una persona, pero independientemente de eso, para todos los demás, entonces, la idea es que tengamos eventos y sitios y lugares seguros. El objetivo general de nuestra formación de hoy es facilitar a ustedes, empleadores, el reporte oportuno del accidente de trabajo. Por eso, una de las preguntas decía, ¿cuánto tiempo tenemos para reportar el accidente? Y ya a lo largo de la charla lo determinarán. Y como objetivos específicos puntuales, obviamente conocer los formatos de reporte e investigación de los accidentes e incidentes, facilitar la diligencia de este formato. Vamos a explicar cómo se diligencian los formatos y, por último, definir para cada caso el equipo investigador del accidente leve, grave, mortal y la enfermedad laboral. Y nos vamos a apoyar para ello en las siguientes columnas. Muy parecido a la reforma, los pilares y tal. No, no le metas política al asunto, chucho, todavía, ¿no? Pero simplemente para llamarles la atención. En cuatro pilares. Uno, términos para reportar el accidente, estudio del formato, el equipo investigador y, obviamente, no puedo pasar por alto. ¿Qué pasa si no reporto? ¿Qué sanciones me expongo? Hablaremos de eso. Hablamos inicialmente sobre el aviso y reporte. Una cosa es el aviso del accidente, que es el que da el trabajador, jefe, me accidenté. Y otra cosa es el reporte, que es el informe que presenta el empleador a su ARL. El código sustantivo del trabajo nos ha dicho que todo accidente, todo evento, debe ser reportado inmediatamente ocurra a su empleador por el trabajador. Queridos amigos, miren, esto es fundamental. Ya les voy a informar inmediatamente que cuando el reporte del accidente es extemporáneo, quiere decir, por fuera del límite que permite la ley, la empresa se va a ver abocada a una sanción. Tengo entendido, acepto, considero, que quienes me están escuchando en este momento, la gran mayoría son personas, dueñas, administradores de pequeños locales, restaurantes, tiendas, graneros, talleres de confecciones, que no tienen una fortaleza económica para estar pagando 20, 30 millones de multa a la ARL porque se me olvidó reportar el accidente. Y muchas veces este reporte es extemporáneo porque a su vez el trabajador no me informó, no me informó. Entonces, lo importante, cada vez que usted contrata a una persona, no importa que vaya a trabajar con usted el fin de semana. Un restaurante usted lo contrata para que trabaje un sábado o un domingo. Un hotel contrata a un recreacionista, uno salvavidas, para que trabaje en un sábado y domingo. En ese sábado o domingo le puede ocurrir un accidente. Si él no informa, si nadie le informa, obviamente usted continúa con la actividad. Imagínese de un sábado, de un domingo, de un fin de semana y por allá los tres, cuatro días. ¡Ay, que fulanito se accidentó! Y lo vamos a reportar y ya es extemporáneo. Entonces, todas las ganancias de usted del mes se van a ir en una multa al ministerio. ¿Cómo lo podemos evitar? Muy sencillo. Cuando la persona se vincula a la empresa, el primer día, antes que comience a trabajar, usted le canta la cartilla, usted le pone la regla de juego. Aquí se trabaja de tal hora a tal hora. Estas son las instrucciones y obviamente, si a usted le ocurre un accidente, me lo tiene que reportar de inmediato. Mire que este artículo, el Código Sustantivo del Trabajo, está vigente del año 1950. 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, tiene 74 años. Y es un artículo anciano, no ha cambiado. Y creo que muy pocas personas lo vienen aplicando. Conclusión, el trabajador está obligado a reportar el accidente de inmediato. Ahora, lo que pasa es que él no tiene minutos, lo que pasa es que quedó accidentado en la clínica. Está bien, está bien. Pero mire, usted tiene un restaurante y en ese momento se le acabó el cilantro. Y le dice a la niña, cómpreme mil pesos de cilantro. Y en ese momento va pasando, cilantro a mil, cilantro a mil. Y listo, entonces usted sale. Muchacho, véndeme mil pesos de cilantro. Y él tiene un avisito que dice, págueme por Neki. Ya, ya puede usted pagar por Neki. Y en ese momento dice, mítico señora, saca su celular. Mija, es que estoy vendiendo cilantro. Prepárame el almuerzo y que voy para allá. Mire, usted en taxi puede pagar por Neki. El muchacho raspado del cholado tiene. ¿Cómo que un trabajador no puede acercarse y pedir un minuto, un favor, que alguien le regale un minuto? Bueno, que por seguridad está bien todo, pero ¿acaso él no le manda mensaje de WhatsApp desde la clínica a su amiga? Mira cómo estoy. Y monta en el Face. Entonces, lo que quiero decir es que el trabajador, y si él no puede, pues su familia, la esposa, un amigo, el hijo, un compañero de trabajo, alguien tiene que informarle a usted de manera inmediata. ¿Por qué? Porque también tenemos la obligación de hacer un reporte, tanto a la EPS como a ARL, a propósito. Igual la obligación tiene de informar cuando está incapacitado. Entonces, el trabajador tiene que informarle a usted si le ocurre un accidente o si está incapacitado, porque, por ejemplo, hace cuatro o cinco días no viene el muchacho. Bueno, usted está muy ocupado, atendiendo sus pedidos, haciendo la entrega, pero si él no ha venido es porque probablemente está enfermo. Lo incapacitaron. Entonces, también tiene la obligación de informarle y de enviarle de inmediato a escanear el documento de incapacidad. ¿Por qué la empresa tiene que reportar? Primero, porque la ley no ve en el 79, así lo ha dicho, en el artículo 84, que el empleador está obligado a hacer los reportes de accidentes de trabajo a su EPS ARL. ¿En qué momento? ¿En qué tiempo? Bueno, aquí les traigo una gráfica. El muchacho al izquierdo de la pantalla dice, yo tengo 48 horas para reportar el accidente de trabajo. Y la compañera que está a su lado dice, no, señor, no son 48 horas, son dos días hábiles que se cuentan a partir de la ocurrencia del evento. ¿Quién tiene la razón? Ella. Y casi siempre ellas tienen la razón. Yo te lo dije, que esa compañía no te comería. Yo te lo dije, que hubiera guardado la platica y viste, viste, ya, ya, te quedaste sin plata. Ellas tienen la razón. Ay, perdonen que hable así, pero estamos a mediodía de un viernes y el cuerpo lo sabe. Y ustedes saben que este es mi estilo. Bueno, entonces veamos. No son 48 horas. ¿Por qué? Porque el decreto 1295 del 94, que es la norma que nos regula en este momento el Sistema General de Riesgos Laborales, en el artículo 62, allí se lo señalo, en letras rojas, nos dice que tenemos dos días hábiles para reportar el accidente. ¿Y cuándo se cuentan los dos días hábiles o a partir de qué momento? A partir del día siguiente. Quiere decir entonces, por ejemplo, que si ayer jueves, ayer jueves, yo te voy a responder en casa. No sé, Oscar, si de pronto tenemos acceso al chat, porque me gustaría hacerle esta pregunta. Si el accidente ocurrió ayer jueves a las 2 de la tarde, 2 de la tarde, ¿cuándo, entendiéndose que son dos días hábiles siguientes, ¿cuándo vence el plazo para reportar el accidente a la ARL y EPS? Miremos a ver el chat. Oscar, ¿estás por allí que me puedas apoyar de pronto en caso de que haya respuestas en el chat? Sí, doctor, aquí estoy pendiente. Demos unos dos minutitos. Sí, demos unos minutitos. Entonces les comento cuál es la pregunta. En el día de ayer jueves, gracias, Oscar, en el día de ayer jueves, 2 de la tarde, uno de sus trabajadores tuvo un accidente. Se lo reportaron ustedes inmediato. Jefe, se accidentó, claro, todo el mundo. La pregunta es, el reporte a la ARL, ¿hasta cuándo tengo plazo para enviarlo y no tener problemas con el ministerio? ¿Qué día y a qué hora? Habiendo ocurrido el accidente ayer jueves a las 2 de la tarde, porque hoy es viernes. ¿Hubo alguna respuesta, Oscarillo? Nos dice el señor Jairo Hernán Collazos, el lunes, la señora Alex Mayerly y la señora Liliana Marcela, también el lunes. Perfecto. O sí, dice que el sábado a las 12 de la noche. No dijeron, Lara. Bueno, perfecto. Ya dice que el sábado a las 12 de la noche. Bueno, entonces vamos a analizar, descartada que son horas, sino son días hábiles. Y se entiende que el día hábil termina, ¿a qué hora? Uno, termina a la hora en que cierre la oficina, por ejemplo, si es la ARL, a la hora en que en su ciudad cierren las oficinas. Y cuando tengamos que reportar al ministerio, a la hora en que cierre las puertas el ministerio. Entonces, contemos los días. El viernes, que es hoy, es el primer día hábil, hábil. Pero los sábados no hay atención al público, ni en la ARL, ni en el ministerio. El domingo tampoco. Por tanto, el segundo día hábil, efectivamente, como lo han dicho, sería el lunes. Pero, ¿cuándo concluye el lunes? Si usted va a enviar el reporte en físico con el mensajero, con su esposa, o usted lo va a llevar directamente, obviamente, tenga presente, llame primero, hasta qué hora le pueden recibir, porque si usted llega a las seis de la tarde, me imagino que a las seis ya están las oficinas cerradas. Entonces, no le puede recibir el documento porque no hay nadie que daría extemporáneo. Primero, si es entrega física del documento, es el lunes, que se vencen los dos días, a la hora en que cierren. Si cierran a las cuatro de la tarde o cinco de la tarde. Pero, como ustedes saben que podemos hacer los reportes a través de las líneas, a través de la lista, a través de los portales web de las ARL, entonces usted verifique si nuestro portal está atendiendo todo el día, que creo que sí. Por tanto, sería el límite, once y cincuenta y nueve de la noche. Porque si nos demoramos, se nos corta la luz, hay un bajón de energía, cuando el sistema, si pasa un minuto, ya estaríamos dentro del martes. Conclusión, son dos días hábiles y si es en físico, a la hora en que cierre la oficina, es el límite. Y si es a través de los correos corporativos, a través de la web, obviamente, pues tenemos más plazo y estaríamos trabajando hasta las once de la noche, ese once y tanto de la noche. No hay que dejarlo para último momento. Por lo demás, si el accidente es grave o es mortal, ya les voy a explicar cuál es el accidente grave. Si el accidente es grave, quiere decir, no es un accidente leve, definamos de inmediato. El accidente leve, la excoriación, la quemadura de primer grado, la raspadura, el golpecito. Su nombre mismo lo dice leve, no hay una gravedad. Bueno, ¿y cuál es el accidente grave? La resolución 14-Cedulo 2007 define el grave como aquel que trae como consecuencia amputación, fractura de huesos largos, aplastamiento de manos, quemadura de segundo grado, lesiones oculares, lesiones auditivas, en cráneo, en columna. Como ustedes ven ya, hay una gravedad, no es cualquier accidente. Este accidente grave, también debemos reportarlo simultáneamente al Ministerio del Trabajo. Y aquí, como quiera que en los objetivos dijimos, vamos a darles orientaciones, facilitar los reportes, vamos a hablar las cosas como son normales y como deben ocurrir. Un formulario, hay un formato para reportar el accidente de trabajo, que usted lo conoce y ahorita lo vamos a revisar. Perfecto. Pero, la pregunta, ¿habrá un formulario para hacer reporte del accidente grave al Ministerio del Trabajo? Respuesta, no, no lo hay. No lo hay. Nosotros, los abogados, con todo respeto, con todo respeto, le decimos a nuestro cliente, cuando vamos a una diligencia judicial, que si le hace el juez determinada pregunta, solo responda lo que debe responder, que allí cada palabra vale un millón de pesos. Aunque hoy un millón casi no sirve para nada. Regalamos ahora mismo que a mí sí me sirve bastante, ¿viste? Pero un millón de pesos, digamos, para significar que si usted habla más de la cuenta, se puede meter en líos. Entonces, ahora ya tiene que decir sí, no, y respuestas corticas y directas. Pues bien, si a mí no me han pedido que reporte ante el Ministerio en un formato, yo voy a hacer una carta la más sencilla del mundo. Que diga palabras más, palabras menos. Señores, Ministerio Territorial de su departamento. Asunto, reporte, accidente, trabajo grave, señor fulano de tal. Y de inmediato, cortico, por la presente le informo que en el día de ayer, jueves, el señor fulano de tal, cédula número tal, trabajador de nuestra organización, en momentos en que haga una breve descripción, laboraba en un quinto piso, hacía el levantamiento de tal, cayó, cayó sufriendo, puede usted decir, las consecuencias, una fractura, una lesión o murió. Pero no diga más nada, no mande foto, no mande reporte del accidente, no mande video, no le están pidiendo. Mire, el artículo 22417, el decreto 1072, lo único que lo pide es reporte el accidente grave al Ministerio del Trabajo. No nos está pidiendo más nada. Si el inspector, si el funcionario del Ministerio, amerita visitarlo o lo llama y le solicita mayor información, pues lógicamente que estamos obligados a entregarla. Entonces, conclusión. Normalmente tenemos que reportar dentro de los dos días a la IPS y simultánea, a la LL y simultáneamente a la EPS, perdón, a la LL y simultáneamente a la EPS, el accidente de trabajo, todo accidente de trabajo. Pero si el accidente es grave, entonces tengo que reportarlo también al Ministerio del Trabajo. Y para ello me conceden dos días hábiles, recuerden, no son horas, son dos días hábiles. Presentemos entonces el formato de reporte del accidente de trabajo, que ustedes lo conocen. Y obviamente voy a trabajar con nuestro formato, el formato de positiva. Como el tema de hoy es reporte, aviso, reporte e investigación del accidente, voy a analizar los diferentes campos del formato para hacer algunos pequeños comentarios en el entendido, en el entendido que ustedes esto ya deben conocerlo, porque están afiliados a nuestra LL y ojalá que no hayan tenido muchos, muchos accidentes, pero lo han ido manejando. Si requieren alguna información adicional, recuerden que hay en Positivo Educa videos complementarios y que sus asesores, tanto los particulares como de nuestra LL, estamos en la obligación de apoyarlo. Por tanto, veamos. Lo primero que nos piden es la información del empleador o del contratante. Entonces, allí nos piden la EPS a la que está afiliado, la LL a la que está afiliado, el fondo de pensiones a la que esté afiliado y más adelante en el capítulo 2, perdón, del empleador, ¿no? Entonces, en el capítulo 2, identificación general del empleador y si es contratista o contratante también. Uno, ¿qué tipo de vinculación laboral tenemos con el trabajador accidentado? Segundo, ¿cuál es el nombre de la actividad económica de la sede principal? Porque posiblemente usted tenga algunas sucursales. Nombro o razón social, como aparece en su cámara de comercio. Tipo de identificación, si es personal o si hay un NID. Dirección de la empresa, teléfono, FASC, los correos, obviamente, departamento, municipio, zona, si es rural o urbana, centro de trabajo donde elabora el trabajador. ¿Por qué? Puede ocurrir, como digo, que usted tenga una sede principal y tenga una sede por allá, en unos municipios, en otras ciudades. ¿Son los datos del centro de trabajo los mismos de la sede principal? En caso de que el accidente haya ocurrido, en otro lugar. Si no lo es, obviamente, debe diligenciar las siguientes casillas. Nombre, la actividad económica del centro de trabajo, su dirección, teléfono, FASC, departamento, municipio, porque acabamos de decir que identificamos la sede principal, pero como el trabajador se accidentó en un lugar diferente, hay que indicar también. Pasamos al capítulo tercero. Información sobre el accidente. Fecha del accidente. En este caso, para el ejemplo que estamos señalando, ocurrió el día de ayer. Hora del accidente. Hasta ahí no hay problema. Día de la semana en que ocurrió el accidente. Para el ejemplo que presentamos, el día jueves. ¿Jornada en que sucede? ¿Fue la jornada normal o estaba laborando horas extras? Esto es importante por dos razones. Uno, recuerden que no podemos laborar más allá del tiempo máximo recomendado o permitido. Y en caso de horas extras, a menos que sea una emergencia, debemos tener autorización del Ministerio del Trabajo. Estaba realizando su labor habitual, sí o no, en caso, ¿cuál es la labor? Y ojo, lo que sigue, tiempo laborado previo al accidente. Esto es importante porque si usted señala que la persona se accidentó al final de la jornada o por fuera de la jornada, significa que llevaba trabajando siete, ocho, nueve, diez horas. Esto puede influir posteriormente en las investigaciones judiciales. Porque la persona que ya llevaba siete, ocho, nueve, diez horas trabajando, se entiende que tiene un agotamiento, que estaba cansada. Si las condiciones de iluminación, etcétera, de calor, eso pudo influir en la ocurrencia del accidente. Y si usted es demandado, si usted es demandado, perdone, pero con mi formación jurídica y el acompañamiento que he realizado a las empresas clientes, me permiten decir esto. Si usted es demandado por el trabajador o por la familia, por culpa patronal, quiere decir, ellos están diciendo que la culpa del accidente fue suya, entonces esta información puede servirle a los abogados de la familia para solicitar del juez la condena por los perjuicios. Entonces, importante, toda esta información no es que la vayan a omitir, simplemente que si los trabajadores ya llevan determinado tiempo, hay cansancio, las condiciones no son las más adecuadas, hay que tener mucho cuidado, por eso son importantes las pausas activas, los descansos, etcétera. Posteriormente, tipo de accidente, si fue violento, si fue de tránsito, deportivo, recreativo, cultural o es propio del trabajo. ¿Causó la muestra del trabajador? Pues sí o no. Y al departamento, municipio y posteriormente, el lugar donde ocurrió el accidente, dentro de la empresa o fuera de la empresa. Indique cuál sitio, pues allí le dan las opciones. Tipo de lesión, quiere decir, con cuál o qué fue, torcedura, conmoción, amputación, parte del cuerpo afectada, cabeza, cuello, etcétera, agente del accidente, con qué se lesionó, máquinas, medios de transporte, etcétera, y mecanismo o forma del accidente, caída, golpes, etcétera. Pasamos al cuarto, descripción del accidente. Este formato lo estoy explicando paso a paso, pero ya ustedes me imagino que lo están diligenciando, lo han diligenciado y con el apoyo de su asesor no hay problema. Descripción del accidente. Muchas empresas se curan en salud si el trabajador está en posibilidades de escribir para que de su puño y letra diga qué le ocurrió. Pero eso de inmediato, porque hemos encontrado casos en que las personas posteriormente, por temor, alguna sanción, por vergüenza, cambian. Entonces lo que dijeron inicialmente, posteriormente no lo sostienen. No que eso no fue así, no. Lo mejor, si en ese momento, obviamente si él queda herido de gravedad y lo llevan a una clínica, a una IPS, imposible que vamos a estar en la ambulancia pidiéndole que firme. No, no, no. Estamos hablando de aquellos accidentes que no son tan graves, que la persona puede, mientras de su puño y letra, diligencia. Si no, los testigos, parece que están testigos, entonces usted redacta, describa detalladamente dentro de la información del accidente, que él originó o causó, y los demás aspectos relacionados con el accidente. Es muy objetivo. Esta no es una investigación. Esta es una descripción de qué ocurrió. El señor fulano de tal, en el momento en que se encontraba levantando un peso, al momento de agacharse, sintió un dolor en su columna, o el señor fulano de tal subía por una escalera cargando un objeto en la mano y con la otra se apoyaba, al llegar al segundo nivel o tercer peldaño, resbaló y cayó de una altura. O sea, usted describe, describe. Es como cuando cuento una historia. Usted no está diciendo ahí cuál fue la causa, ni por qué, ni quién tuvo culpa. Recuerde, estoy reportando apenas el accidente. Después hablaremos de la investigación. Personas que presenciaron el accidente. Entonces le pregunta, ¿hubo personas que presenciaron el accidente? ¿Sí o no? Si las hubo en caso afirmativo, tome los datos de las personas, su documento de identidad, y obtenga la firma, porque ellos son testigos del accidente. Generalmente, si el accidente ocurre en las instalaciones de la empresa, pues vamos a tener los testigos. Si no hay testigo, obviamente no lo hay, entonces usted pone no. Y por última, persona responsable del informe. No me pide que firme el jefe. No me pide que firme el director. No. Persona responsable del informe. Generalmente, debe ser alguien que tenga ascendencia sobre la persona. Quiere decir, el jefe, el supervisor, y otras empresas han designado que el informe lo presente el líder del sistema. En todo caso, quien se presenta el informe, su documento de identidad, el cargo que desempeña, y obviamente la firma, y la fecha de diligenciamiento del informe del accidente. Que recuerden, no debe pasar de los dos días hábiles. Bueno, ya hemos reportado el accidente. Ahora vamos a la investigación. ¿Cuál es el equipo investigador del incidente y accidente? Para ello, vamos a apoyarnos en la resolución 1401-2007. Oscar, al momento hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte sobre lo que hemos venido conversando en el chat. Doctor, nos pregunta la señora Patricia Vargas Forero. Dice, en caso de que un trabajador hubiera tenido un accidente grave, ya volvió a labores, pero aún está en atención con médico. El colaborador tiene un contrato por una labor. El contrato que tiene la empresa para el cual él trabaja está por terminar. ¿Pueden dar por terminado el contrato? Bueno, recuerde que ya ahí entramos en otro tema y le respondo muy sencillo. En apariencia, por lo que me dice, él está en fuero de salud y mientras no sea calificado o esté en unos tratamientos muy importantes o esté pendiente de una intervención quirúrgica porque, de acuerdo con la pregunta, ya él regresó a trabajar o tenga restricciones, no podría ser despedido o no, aunque la labor para la que fue contratado, por ejemplo, atender unos eventos o una cosecha o pintura de una edificación y ya se terminó la pintura, pues, no podría ser porque todavía está pendiente. La corte y los fallos han dicho que hay que esperar, hay que esperar y eso lo hablaremos en su momento cuando tengamos fuero de salud, pero no son situaciones bastante complejas, no fáciles de solucionar y entendemos que en las empresas pequeñas esto se agrava aún más. Y en últimas, cuando la empresa no lo puede reubicar o no lo puede atender, entonces se impone solicitar permiso al Ministerio del Trabajo porque está en fuero de salud indicando las razones, los fundamentos, etcétera y es probable en muchas ocasiones conceden el permiso en otras no. Si mayor información requieren no hay ningún problema, me pueden llamar, yo les informo, no me tienen que pagar ni consignar por Niki nada, no, esto es la labor nuestra como asesores y líderes de la comunidad normativa. Muchas gracias, Oscarilla. Bueno, continuamos. Como les dije, entonces vamos a explicar cómo se conforman los equipos teniendo en cuenta lo que nos ha dicho la resolución 14.01 de 2007 que es la que trata sobre investigación de incidentes y accidentes de trabajo. La 14.01 en el artículo 7 nos dice que para investigar el accidente hasta donde sea posible porque si usted tiene solamente 5 trabajadores posiblemente no pueda conformar el equipo con todo este grupo. Entonces usted capacita un grupo de trabajadores y con los 3 o 4 que tiene con eso investiga el accidente. Nos dice primero jefe del trabajador o jefe del área donde ocurre el accidente. Segundo el líder o responsable del sistema. Tercero un miembro del comité paritario o vigía si no lo hubiera. Y si el accidente es grave o mortal grave o mortal invitamos a o contratamos a un profesional con licencia y que tenga el curso de 50 horas y además si en la empresa hay un jefe de producción un jefe de calidad un jefe de mantenimiento podemos invitarlo a uno o a varios de ellos. Y además dice la norma usted puede invitar a las personas o funcionarios que considere jefe de talento humano el abogado el psicólogo el médico las personas que usted considera que deben tener conocimiento o información y conforma ese equipo. Nos dicen si la empresa no puede conformar este equipo porque es muy pequeña pero usted tiene 8, 9, 10 trabajadores entonces capacite un grupo de trabajadores y con ese grupo hace la investigación porque no le da tiempo o sea toda la empresa estaría metida en la persona que se accidentó usted y los 5 que estoy mostrando aquí pues no le alcanza. Accidente leve cuando el accidente es leve o es un incidente quiere decir aquel que tuvo el potencial de ser accidente donde estuvo involucrado una persona pero no hubo lesión quiere decir casi casi le golpea casi se cae casi lo machuca pero no le pasó nada simplemente fue el susto pero mañana ese accidente leve puede convertirse en un accidente real. entonces el equipo se limita a el jefe del trabajador o accidentado el representante del sistema y un representante del copas solamente esos tres cuando el accidente es leve y cuando el accidente es grave bueno ya les habíamos dicho que la resolución 1401 nos dice en el artículo tercero que son aquellos accidentes que traen como consecuencia amputación de cualquier cemento grave fractura de hueso trauma cráneo encefálico quemadura segundo grado segundo y tercer grado lesiones severas de mano como aplastamiento quemadura lesiones de columna campo visual ojo le cae una limadura un líquido químico en el ojo o lesiones que comprometan la capacidad auditiva estos son los accidentes graves ¿cómo se conforma el equipo? entonces ya usted tiene una base la base es el jefe inmediato o jefe del área el responsable del sistema de gestión o su representante en caso que sean varias sedes y un miembro del copas o el vigía como esto es un accidente grave usted lo complementa le hace reforzamiento con un profesional en seguridad y salud en el trabajo si usted no lo tiene debe contratarlo y además invitaremos dependiendo de cómo haya ocurrido el accidente al jefe de calidad para que verifique cómo se redactaron los procedimientos si el procedimiento estaba correcto si la persona realizó la actuación violando el procedimiento o el jefe de mantenimiento o el jefe de producción y además las personas como dijimos anteriormente otras personas que el empleador quiera invitar ahora supongamos y ojalá esto nunca le ocurra a ustedes tomémonos un tinto seamos amigos repito ojalá que nunca les ocurra el evento es mortal murió el trabajador por causa de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral en este caso el decreto 1072 2015 señala que el equipo que hemos conformado el equipo completo será reforzado o no digamos reforzado la investigación será en conjunto con el comité paritario no con un miembro del comité sino con todo el comité entonces cómo quedaría el equipo allí la tercera persona sentada en la mesa en este diagrama que es la niña de suéter o chaquetilla roja está representando el comité paritario pero como el accidente es mortal entonces no solamente participar a ella sino invitaremos a todo el comité bueno hemos indicado cómo se conforme el accidente perdón el equipo para investigar accidente leve accidente grave accidente mortal qué pasa por ejemplo si el accidentado no es un trabajador suyo sino un trabajador de una empresa temporal o un trabajador independiente o un contratista lógicamente la empresa temporal el contratista harán la investigación y lo reportarán a su ARL pero como el accidente ocurrió en sus instalaciones la persona trabajaba prestaba un servicio para usted entonces usted también hace su investigación con la diferencia de que no tiene que enviar a nuestra ARL el reporte porque no es un trabajador nuestro no nos compete dar orientación porque ya el reporte lo ha hecho su empresa contratista o contratante a la ARL entonces conclusión si el accidente ocurrido en nuestras instalaciones es de un contratista un trabajador en misión o un independiente igual tenemos que hacer la investigación pero no hay que remitirla a la ARL ¿qué ocurre en este momento si por ejemplo pasa el tiempo no reportamos el accidente o por cualquier motivo usted considera no reportar el accidente puede ocurrir piénsese que el viernes o el jueves el trabajador salió y el lunes o el martes le dice jefe yo el jueves tuve un accidente me cayó un barril tropecé con el molino pero yo no le paré bola no le di cuenta me fui para la casa y mire se me inflamó se me inconó como decimos en la costa y esto es accidente de trabajo y han pasado dos, tres, cuatro días obviamente usted le reclama porque no me lo reportaste de inmediato testigo no jefe no tengo testigo porque ya fue a última hora y ya nos íbamos ¿a quién le dijiste? no jefe yo no lo dije a nadie entonces usted tiene esa duda de que fue accidente de trabajo o fue accidente en la casa usted sabe que él juega fútbol que él es el deportista y usted le mire ese pie y dice eso más bien parece que le metiste una patada al poste o te lesionaste con el portero entonces usted decide no reportarlo supongamos que haya sido real el accidente en estos casos cuando no se reporta el accidente por cualquier motivo el trabajador está facultado por el artículo tercero de la resolución 156 2005 para hacer el reporte directamente o la esposa o un familiar o su abogado harán el reporte inmediatamente esto es importante que lo sepan porque en ocasiones no queremos hacer el reporte mire qué decimos en las ARL si usted tiene dudas sobre el accidente repórtelo que la ARL cuando lo investiga lo aceptará o lo negará pero usted ya cumplió con su obligación de reportar por eso se llama presunto accidente porque todavía no sabemos si es un accidente real conclusión el trabajador puede claro que sí reportar el accidente y el empleador no ha querido reportarlo y miren que cuando tenemos que enviar ante las juntas de calificación información ellos dicen bueno se aceptará el reporte ya sea del empleador o el reporte que haga el trabajador entonces queda claro que el trabajador puede hacer el reporte del accidente y entremos ya en la línea final para hablar del informe de investigación del accidente hasta el momento todo lo que hemos señalado es el reporte del accidente ahora se indicó hay un equipo que investigó y luego que determinó cuáles fueron las causas hay que vertir esa información plasmar esa información en unos formatos y son los que voy a mostrar a continuación son cuatro mínimo son cuatro hojas que le entrega nuestra ARL mire la diferencia con el reporte del accidente que era una sola de color gris y estos son de color azulito clarito celeste y son cuatro hojas obligaciones del empleador y del aportante pues obviamente conformar el equipo investigador investigar adoptar una metodología y me remito al numeral nueve el numeral nueve del artículo cuarto de la resolución 1401 dice remitir a la ARL los informes de investigación de los accidentes de trabajo firmado por el representante legal del aportante o su delegado vamos a explicar este punto si usted es una empresa pequeña pues no hay inconveniente porque usted siempre está en la organización y le piden que firme el informe y usted lo firma pero hablemos de que usted tiene otras sedes el representante legal es uno solo pero tiene sedes en varios municipios o es una empresa de bastantes trabajadores y usted como representante legal viaja constantemente está en reuniones con clientes con proveedores piense por ejemplo que usted es el representante legal de un hotel entonces usted está constantemente visitando los colegios las universidades los eventos las aerolíneas para promover que incluyan en sus paquetes turísticos en su paquete de hospedaje en su paquete de congreso su hotel y usted discute las tarifas etcétera etcétera entonces usted está muy pendiente en una oficina ocurrió un accidente y no está el gerente para que firme en estos casos usted puede delegar dejar por escrito que para los informes de accidente y reporte puede firmar tal persona tal funcionario entonces es permitido que los informes de investigación sean firmados por el representante legal o su delegado por ello vemos entonces en la página tercera que cuando se remite cuando se remite el informe al ARL allí tenemos en el capítulo 11 que indicar la identificación del representante legal su número de cedula el nombre y apellido la fecha de remisión el cargo gerente etcétera y la firma en caso de que sea delegado entonces el cargo de la persona quien hayan delegado director de talento humano o representante del sistema de gestión responsable del sistema de gestión el artículo 13 de su turno confirma lo que estamos señalando en la 1401 cuando dice que los informes de investigación deben llevar lugar dirección fecha y hora en que se realiza la investigación nombre cargo identificación y firmas de los investigadores y del representante legal y ya sabemos si el representante no puede firmar su delegado entonces observen que en la página número 2 hoja número 2 del informe aparecen unos campos para describir allí los jefes o supervisores el encargado del sistema los integrantes del copas brigadistas en caso de que hayan participado y otros participantes y se describen los nombres los cargos y la firma y pasemos ahora por ejemplo al análisis del accidente la persona el especialista o la persona que le está asesorando entonces presenta allí el análisis del accidente que pudo ocurrir y de igual manera también él tiene que presentar su licencia y firmarlo entonces como ven ustedes queridos compañeros tanto el reporte como la información usted lo puede hacer de manera física y enviarlo a nuestra RL pero y aquí estoy presentando una captura de pantalla que usted puede entrar a POSIPEDIA a nuestro portal y cuando entra a POSIPEDIA allí encuentra allí un campo que dice accidente de trabajo si hacemos clic en ese campo nos lleva al procedimiento del accidente de trabajo entonces ya usted tiene información en nuestra página web y dentro de la información que se entrega se dice que usted puede reportar el accidente a través de www.positivaenlinea.gov.co o a través de a lista recuerden estas son capturas de pantalla y es igual usted hace clic y al hacer clic por ejemplo en POSITIVA EN LÍNEA nos lleva a la sede electrónica transaccional donde usted si le damos clic a continuar le da la bienvenida y allí podemos acceder a información sobre consultar certificado tutoriales validar certificado y allí lógicamente le piden un usuario una contraseña que obviamente como esto es personal solamente es ejemplo regresemos a la página donde estábamos del procedimiento del accidente si usted decide y es nuestra sugerencia y se ya nos comentaba el ingeniero Pablo y Oscar que están haciendo capacitaciones sobre la herramienta a lista recomendamos si usted gusta entrar en la lista de inmediato como usted tiene ya un usuario y una clave a través de la lista usted hace el reporte entonces no tiene que enviar nada en físico ya usted hace el reporte y a través de la lista recuerde que también puede hacer diligenciar los formatos de estándares mínimos puede diligenciar también lo relacionado con comité paritario por tanto les invitamos a que participen visiten nuestras páginas positiva educa y en especial a lista que son herramientas valiosas para ustedes sanciones bueno si no reportamos el accidente de trabajo o es temporaneo podemos tener una multa de hasta 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes multipliquen 200 por 1.300 y eso es mucho mucho dinero entonces no se expongan a las multas hay que cumplir dentro de los tiempos y plazos otorgados ya habíamos dicho obviamente a lista ocipedia toda esta información la obtienen allí pero también las páginas de presidencia min trabajo min salud imprenta función pública etcétera bueno mi querido Oscar ya hicimos un sondeo de ingreso creo que con la información que se ha dado veamos cómo se encuentra el grupo el público nuestros queridos comerciantes con la información hagamos el sondeo entonces de salir adelante Oscar no tengo audio me confirman Pablo Oscar si doctor efectivamente Oscar no no puede está tiene una falla en la conexión entonces yo le voy a ayudar con el sondeo perfecto muy bien quedo atento aquí entonces ok perfecto vamos con la primera pregunta del sondeo el trabajador debe avisar la ocurrencia de un accidente de trabajo a inmediatamente ocurre el evento b cuando salga de la clínica c cuando le expiden la incapacidad laboral d todas las anteriores e ninguna de las anteriores vamos a darles unos segundos para que puedan contestar bien vamos con las respuestas a inmediatamente ocurre el evento 90% b cuando salga de la clínica un 0% c cuando le expiden la incapacidad laboral 0% de todas las anteriores 10% en ninguna de las anteriores 0% ¿cómo nos pone esta doctor? muy bien excelente la respuesta es a inmediatamente que había obtenido un 85% y obviamente con las explicaciones pues aumentó al 90% excelente muy bien muchas gracias vamos con la segunda pregunta el empleador debe reportar el accidente de trabajo a la ARL dentro de a las 48 horas siguientes b los dos días habiles siguientes c los dos días calendarios siguientes de todas las anteriores de ninguna de las anteriores muy bien vamos con los resultados de la segunda pregunta respuesta a las 48 horas siguientes 30% respuesta b los dos días habiles siguientes 61% c los dos días calendario siguientes 3% de todas las anteriores 7% en ninguna de las anteriores 0% doctor Palomino como nos fue muy bien muy bien porque la respuesta correcta es la b dentro de los dos días habiles siguientes recuerde que no son horas y esta había obtenido el 11% y obviamente aumentó aumentó al 61% si gracias gracias continuamos perfecto doctor muchas gracias vamos con la tercera y última pregunta en el equipo investigador del accidente grave debe participar a un profesional con licencia SST b un representante del COPAS c el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de todas las anteriores e ninguna de las anteriores muy bien vamos con las respuestas de esta última pregunta respuesta un profesional de con licencia SST 4% un representante del COPAS 3% un responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 5% de todas las anteriores 89% en ninguna de las anteriores 0% doctor Palomino bueno esta vez fue excelente la respuesta porque obviamente la respuesta es la de todas las anteriores que había tenido un 75% y mejoró al 89% no perfecto entonces hay alguna pregunta ya para despedirnos Pablo permítame doctor ya le indico si nos pregunta la señora Sandra Galindo si el trabajador van moto hacía su trabajo y se accidentó contra una vaca que haría gracias tuvo escurriciones inflamación de rodilla no fractura listo bueno si va en moto hacia su trabajo y la moto es personal no sería accidente de trabajo porque el artículo tercero la I-15-62 señala que el empleador será accidente si el empleador suministra el transporte se entiende que va de la casa hacia el trabajo entonces en este caso no sería accidente de trabajo sin embargo hay unas pequeñas derivaciones y es por ahí al fondo hay un perrito espero que no nos moleste hay una derivación y es que si él va en una misión por ejemplo usted le dice supóngase que él es un agente comercial pues un cobrador y el primero llega a la oficina todos los días pide los listados pero usted le dice mañana váyase temprano que fulanito si usted no le llega a las 8 él se me va usted se me va tempranito y el muchacho sale desde la casa a cobrar y igual sea accidente del camino en este caso sí sería porque estaba estaba realizando una misión entonces salió de su casa no va a la oficina es considerado accidente de trabajo en este último caso muchas gracias Pablo muy amable si hay alguna otra o si no pues muy muy amable no tenemos más preguntas doctor Palomino si quiere puede despedir a los asistentes bueno muchas gracias entonces les invitamos para una próxima oportunidad no olviden visitar nuestros canales POSIpedia y todas las herramientas que le brinda nuestra ARL positiva muchas gracias ingeniero y a ustedes hasta una próxima oportunidad agradecemos a nuestro experto y a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento los invitamos a que conozcan nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje POSIpedia www.posipedia.com.co donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro plan nacional multimodal de educación en seguridad y salón del trabajo en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas virtuales recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal POSIpedia en la sección educativa nos dejamos con el siguiente video que tengan un muy buen día bienvenidos a partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa Llega un nuevo día abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera por eso de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor no hay nada más importante no hay nada más importante que lo que suceda hoy por eso veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción un nuevo intento y debo afrontarlo y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo todo lo que me sucede tiene un para qué y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero y sabiendo de cada una de mis cualidades dones y potencial como persona me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago haciéndolo de la mejor manera porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría pensando en ello mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo también es medicina para mi alma cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida también decidí hacer lo que más me gusta así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta celebraré la dicha de estar ocupado creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás en ello tengo puesto cada uno de mis sentidos por eso mi compromiso será hacer y dar lo mejor aún sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo además de practicar copiosamente el autocuidado la responsabilidad laboral que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad eso me hace comprender que trabajando con amor la vida se hace positiva que se hace